Otitis externa, una enfermedad dolorosa. Este video ilustrado muestra un conducto auditivo canino sano, el cual funciona para expulsar cera y residuos para mantener el conducto abierto, liso y flexible. El tímpano está sano e intacto. Sin embargo, como se muestra aquí, los oídos sanos se pueden afectar de forma negativa por alergias, pulgas, polen o comida, o sufrir lesiones por trauma en el oído u otros factores. Cuando se afecta, el conducto auditivo se inflama, se vuelve húmedo y poco saludable, proporcionando un ambiente perfecto para la infección bacteriana y el sobrecrecimiento de hongos. Esto con frecuencia inicia un ciclo continuo de inflamación e infección que es difícil de resolver. Si se deja sin tratamiento, el conducto auditivo eventualmente se puede endurecer y perder su capacidad natural para mantenerse limpio y sano. En esta vista de corte lateral, vemos cómo la inflamación puede estrechar el conducto auditivo, que con frecuencia causa molestia, mal olor y conlleva al rascado, lo cual puede empeorar la condición. Si la infección del oído se extiende más allá del tímpano hacia el oído medio, puede ocurrir la pérdida de audición. En casos severos, puede surgir la necesidad de cirugía invasiva. El diagnóstico apropiado de otitis externa se determina a través de un examen de oído cuidadoso y citologías de la secreción del oído. La otitis externa con frecuencia se resuelve completamente con un tratamiento tópico de una vez al día, el cual incluye un agente antiinflamatorio potente que puede disminuir rápidamente la inflamación y el dolor. Más agentes antibióticos y antifúngicos para matar las bacterias y levaduras que prolongan la enfermedad. La otitis externa diagnosticada y tratada apropiadamente por el veterinario se puede detener, devolviéndole el estado normal y sano a los oídos de su perro. Pruebas adicionales se pueden recomendar para determinar las causas concurrentes. Posatex, un mundo de experiencia óptica. El diagnóstico apropiadamente por el primer momento. El diagnóstico apropiado del delante y las grado hasta el primer momento. Gracias.